¿Pero qué pasa, pichas bravas? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Qué tal la vida? Yo mal, porque en dos días vuelvo al trabajo, se me terminan las vacaciones y bueno, estoy deprimido. Estoy que no lo asumo, estoy que quiero vivir siempre en el verano. Por cierto, para los más antiguos del canal, he retomado el modo carrera que hice con Chocolatito Galicia el año pasado. Voy a terminar esta última temporada en Twitch. Estoy en Twitch jugando por las tardes. Tienes el enlace a mi canal de Twitch abajo en la descripción, por si te quieres pasar a ver cómo va tremendo modo carrera. Y para FIFA 23, que sepáis que cuando salga, también voy a hacer modo carrera nuevo. Lo jugaré en Twitch y traeré luego los resúmenes al canal también. Y hoy, como muy bien puedes leer en el título, si sabes leer, vamos a reaccionar a todas las camisetas del Mundial 2022 de Qatar. Que prácticamente ayer salieron todas las de Adidas, han salido también las de Puma. Y oye, queremos ver cómo de fachas van a estar los jugadores en tal Mundial que a mí ese Mundial, la verdad, nos han dejado un verano sin fútbol. Esto no lo voy a perdonar jamás. Vamos a empezar con la de Argentina, ¿vale? Pero lo primero que vamos a empezar es diciendo que si te gusta este contenido, te suscribas, que es gratis. Y ya está. No te la voy a pegar más parda. Tú sabrás lo que haces con tu vida. Yo no soy quien para decirte lo que hagas. Pero sí para recomendarte que te suscribas a este canal. La de Argentina. La primera, me parece que está bastante flama, bastante fresca. La segunda, cuidadín. Me apetece un poquito de porro. Pues toma segunda equipación porque me parece un fumadón terrible. Todo esto de aquí abajo, no sé yo, no sé yo. No sé si le pega mucho el morado a Argentina. El violeta. Que esto casi, bueno... Es que me hace tirar también un poco al Real Valladolid, ahora a Argentina. Porque como van también un poco de violeta, pues es una selección a la que me veo en la obligación de apoyar con estos colores, ¿no? Se me viene ya aquí a la mente el chip blanqui-violeta y digo... La Virgen está jugando el Real Valladolid, el Mundial de Qatar. ¿Voy drogado o es Argentina con una segunda equipación que totalmente no me esperaba? Pero bueno, como ya sabréis en otros vídeos que he hecho de camisetas, para mí la primera tiene que ser intocable. Que en el caso de Argentina lo es, simplemente pues oye, tiene el color albiceleste que ha tenido toda la vida de Dios. Igual he hecho en faltita alguna que otra línea más, ¿vale? Que sean más estrechas, que quepan más. Pero la segunda, pues oye, fumadote del bueno. Ya sabéis que yo en las segundas y terceras equipaciones estoy muy a favor de que a los diseñadores se les vaya la pinza. La de Brasil pasa más o menos lo mismo, ¿vale? Si Adidas se ha fumado cuatro porros en las segundas equipaciones de este año para el Mundial, pues Nike no va a ser menos. O Nike, como queráis llamarlo. Yo lo he llamado toda la vida de Dios Nike, porque soy re humilde. En la primera equipación, a mí esto, no sé qué es. Parece, no sé qué carajo es. O sea, es como, no sé, parece sangre. La típica esta de sangre que ves aquí con un poco de microscopio o cositas raras. No sé si lo veis por aquí. O soy yo que estoy drogado. Pero yo no veo que sea un amarillo liso, sino que tiene un amarillo con un estampado por detrás. Y luego la segunda, pues azul de toda la vida de Dios, yéndose un poquito aquí al verde de Brasil, de la bandera también. Que esta, sinceramente, ni fu ni fa. O sea, creo que si vas a apostar por algo arriesgado, apuéstalo de verdad. Apuéstalo de verdad. No lo metas un poquito de forma difuminada en las mangas que vaya apareciendo desde aquí, desde el cuello. Mételo entero, coño. No tengas miedo. Quien nada teme, nada borra en esta vida. Pues ponlo entero. Si tienes huevos, ponlo entero. No sé, es que se me queda la mitad del camino entre algo que sea así un poquito arriesgado y entre algo que digas, bueno, pues lo hemos intentado y no ha podido ser. La primera me parece un tanto extraña, pero la segunda más todavía y manda huevos. Vamos con Suiza, chicos, que este año las camisetas de Puma yo creo que las ha diseñado un diseñador que hacía los parches en el Pro Evolution Soccer, ¿vale? Para los equipos sin licencia. La primera me parece que sin más, totalmente sin más. Y la segunda aquí, aquí, si no lo sabéis, va a ir el número del jugador dentro de este recuadro, ¿vale? La mayoría de Puma este año han cogido y han dicho, nos vamos a fumar al Puma entero, ¿vale? No un porro. Me voy a fumar al Puma entero. Voy a envolver al Puma en papel. Le voy a prender fuego. Y pa' adentro. Pues aquí irá el dorsal de los jugadores que a mí, te lo digo la verdad. La primera me parece simplísima, que eso no es del todo malo, pero oye, me, no me llama la atención. Y la segunda, pues bueno, parece que esto es el logo de Instagram, ¿no? Que han metido aquí el logo del Instagram antiguo y aquí van a poner un circulito de la cámara y poco más. Por cierto, Suiza, que yo de pequeño, esto es real, yo de pequeño creía que era el equipo de la Cruz Roja, ¿eh? O sea, de las ambulancias. Es decir, la Virgen, que los de las ambulancias son un país y tienen una selección. La selección de la Cruz Roja. En Gana, más o menos lo mismo. Marca Puma, a mí este cuello no me gusta para nada. No me gusta para nada, no es circular. A mí ya sabéis que me gusta o el cuello circular simple o me gusta el cuello en pico con botones, ¿vale? Que los puedas abrochar y que tenga además el cuellito por fuera. Que tú te lo puedas levantar si quieres para ser un chulo de playa. La primera, bueno, está guapa. Está guapa con la estrellita aquí. No sé, como que le da un poquito de rollo. Perdón, que se me iba un eructo y todo. Y la segunda, pues bueno, este estampadito y tal. Está muy fresco el del medio, pero es que es top. Es que de verdad, es que parece una diapositiva. Es que parece una foto de estas de Polaroid, ¿sabes? Es que las han pegado ahí en todas las equipaciones y ya está. Franjita un poco más roja en el medio. Y aquí los colores de la selección, los colores del país. Y aquí, pues el número. Es que tampoco hay mucho más allá. A mí me gusta, por ejemplo, que si se arriesgan a hacer este cuadrado en algún país solo, queda como algo solo para ese país. Pero en el momento en el que lo estás haciendo para todos, pierde la gracia. No sé, ¿qué opináis vosotros? Ponedlo en comentarios, coño. Y seguidme también en Instagram, en Twitter, por la calle y donde os dé la puta gana. Y en Twitch, da igual. Esta, por ejemplo, la de Senegal. A Senegal le han hecho una masacre porque Senegal tenía un pedazo de camisetón. Me parece que fue en el 2018, que creo que estaba con Nike, que la hicieron una segunda equipación a Senegal que era preciosa. Preciosa, con unos estampados que era, bueno, para ponértela, para salir de fiesta y ligar. Pues este año se acabó, se acabó. Blanca completamente con algo aquí, es que no sé cómo se llama esto. Vamos, como una V, como lo que sea. Con la bandera del país, con la estrellita también aquí en el medio. Cuellos con la bandera y poco más. Y aquí, otra vez, en vez de filtro de Instagram, ¿vale? La diapositiva, pues se han arriesgado un poquito. Y le han puesto esto que parece el escudo de España, por cómo termina. Así que, poquito más esto de verdad. Y otra vez, fíjate, otra vez, un poquito de color más fuerte en el medio. Igual que la que acabamos de ver de Suiza. O sea, algunos decían que lo de Puma era una puta pasada. A mí me parece que, vamos, que está quedando bastante mal Puma, ¿eh? Uruguay, que siempre ha vestido Puma o siempre desde que lo recuerdo ha vestido Puma. Esta primera me parece preciosa. Igual que te digo que hay cosas de Puma que no me gustan, yo creo que esta camiseta de Uruguay es la re hostia. Te lo digo así de claro. Me parece simplísima y preciosa. Minimalista, con el bordadito en oro, con el escudo también bordadito en oro, con todo lo de Puma en oro. Me parece brutal, pero brutal, ¿eh? Y además, lo único que le pondría fallo es el cuello, porque se queda a mitad de uno circular normal y a uno de botones con el cuello que va por abajo que te lo puedes subir. Si a esta camiseta le ponen el cuello que sobresalga por aquí, sería espectacular. La segunda, pues típico de Puma, ¿no? Ya vemos que en el centro, pues lleva como colores así un poquito más fuertitos, ¿verdad? El azul de Uruguay. Y aquí, pues filtro Instagram 100%. Otra vez en el medio. Eso sí, la tipografía de los dorsales me mola. Este 9 me mola mucho. No sé si los llevarán así todos los equipos o solo Uruguay. No sé qué habrá hecho Puma, porque de momento no hemos visto más tipografías de números. Pero esta tipografía me la imagino en la primera y queda brutal. Marruecos. A ver con Marruecos. La segunda, parece ser que esto del centro... Bueno, el centro ya estáis viendo que tiene un color más fuerte, como... Más fuerte, fuerte. 2022 Remix. ¡Higueputa! Más fuerte en el medio, ¿vale? Como estamos viendo en todas las de Puma. Y mola porque, a ver, lo primero, te impacta un poco ver eso del medio, ¿no? De Puma que ha hecho en todas. Pero, a ver, se adapta un poquito a cada selección también. Esto entiendo que son un arte típico de Marruecos, algo así. Y no sé, ¿sabes? Por lo menos no es cuadrado como en algunas. Supongo que la cuadrada de Suiza era también por la referencia al escudo, que era más o menos cuadrado. Esto es original. Entre comillas, ir cambiando esto en cada camiseta de la selección. Pero es que a mí llevar toda esta tocha en el medio no me gusta, no me gusta. Y la primera equipación, pues bueno, pues un silmás, ¿no? Verde en las mangas, verde en el cuello, como ha hecho Puma en casi todas las que hemos visto. Colores más representativos que no sean el principal, pues cuello y mangas y poquito más. Y aquí en el medio también, como vimos también en la V que hemos visto hace nada de Senegal. O sea, para mí originalidad cero, porque luego al final han cogido todas las selecciones y bajo un mismo diseño han ido cambiando o tocando cositas para cada selección. La de México de Adidas, la de México de Adidas, chicos. Esto lo puse ayer en Twitter. Si no me seguís en Twitter, arroba SamuGalicia. Esto a mí me parece una pasada. Esta me parece de las mejores camisetas que va a haber del Mundial, ¿eh? De todas formas, tranquilos, porque sí que tengo pensado subir una tier list de camisetas del Mundial, ¿vale? A partir de este vídeo, un poco más adelante, subiré una tier list, para mí, de la mejor camiseta del Mundial a la peor. Esta segunda a mí me flipa mucho. Y la primera no se queda solo en los colores, se queda también con este diseño que a mí me gusta mucho, 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 mucho. Camisetas chulas ha tenido México, yo creo que en cada Mundial, en cada cosa que han jugado internacional, han tenido camisetones. Han tenido camisas muy, muy, muy chingonas, como se dice por allí. Pues el diseñador de Adidas para México imagina cositas muy chingonas, ¿eh? La primera me parece muy original y la segunda me parece una putísima pasada que creo que me la voy a comprar, la segunda, ¿eh? Estas de Maratón de Ecuador, que las comentamos el otro día. Que hubo algunos que me dijisteis, criticón, 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 que eres muy criticón. Que no soy criticón, hombre, solo estoy dando mi opinión con todo el respeto del mundo. Hay camisetas que me gustan más y hay camisetas que me gustan menos, es así de claro. ¿Cómo me va a gustar más la amarilla o la blanca con tremendo camisetón que habéis hecho en el azul? Es que si digo que las tres son bonitas, pues estoy mintiendo, amigo. Yo prefiero quedar de criticón que quedar de bienqueda y de mentiroso. Es decir, está mintiendo porque, claro, como tiene audiencia de Ecuador, pues le interesa quedar bien siempre con ellos. Pues, amigo, no. A mí me interesa dar mi puta opinión. Y si te gusta bien... Y si no te gusta tomar por culo... Esto es gratis. A ver, vamos a calmarnos un poco, que me vengo muy arriba. La primera, ya os lo dije, ya os lo dije. A mí la primera me parece muy simple en comparación con la segunda. Es decir, no me parece que la primera sea fea. Me parece que viendo el tremendo camisetón de la segunda se me hace muy, muy simple. Estas líneas no me parece nada representativo de Ecuador, por lo menos a mí. Por lo menos a mí. Pero este diseño, el segundo, sí que me parece que es muy representativo de Ecuador. Y la tercera, pues una camiseta blanca simple. Sin más. Yo, de quedarme con una de las tres, ya sabéis que me quedaría con esta. Con esta. Que esta también me parece que va a ser una de las camisetas más bonitas del Mundial. Pero si queréis ver cuál va a ser la más bonita, pues os esperáis al vídeo que voy a hacer de Tier List. Vamos con Japón. Japón siempre ha tenido camisetas también muy bonitas, ¿eh? Ha tenido camisetas en su historia muy bonitas. Sacó una edición, además, de Oliver y Benji de Supercampeones hace unos cuantos años. Que me parecía también brutal esa camiseta. Ha sacado también camisetas con Pokémon. Es que ha sacado de todo Japón. Y a mí me flipa que sean así de atrevidos. Y además con algo que es cultura de Japón, además. Pero bueno, la primera me gusta mucho. La primera me gusta mucho. Y la segunda, fíjate, si le cambias el escudo, se me queda que puede ser perfectamente de Alemania también. Si pones aquí el escudo Alemania, con estos colores, además con este efecto un poco de glitch, un poco de VHS, no sé cómo decirlo. Queda muy bonito. Pero me pasa, por ejemplo, lo mismo que la que vimos antes de Brasil, que era de Nike. El decir, bueno, la de Nike empezaba por aquí. Empezaba un poco más abajo de la manga, no desde el cuello, el diseño. Y este, por lo menos, Aida se ha atrevido a hacerlo desde el cuello. Desde el cuello hasta abajo, con todas las consecuencias posibles con este estampado que le han metido. La primera me mola mucho, 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 mucho. La segunda, yo creo que si lo sacan entero esto así, como lo de las mangas, habría quedado precioso. Vamos con Serbia. A mí, esto, la verdad, ni funifa. Ni funifa. Es que ni funifa. Aquí el dorado un poquito, como la de Uruguay, que no sé si Serbia ha llevado dorado alguna vez. Yo sé que Uruguay, porque me he visto más partidos, obviamente, de Uruguay que de Serbia, siempre ha tenido un idilio con el dorado. Y no sé, por ejemplo, si Serbia ha tenido siempre doraditos y demás. Estas estrellas, no sé qué significarán, pero si le quito el escudo y me enseña solo el diseño con lo de Puma, si le quito el escudo del país, se me queda que puede ser perfectamente de un equipo árabe. No de un equipo, por ejemplo, serbio. De una selección, por ejemplo, como la de Serbia. Y este acabado igual. Este acabado me recuerda más a algo árabe, a un equipo árabe, que algo serbio. No sé cómo de fumada es lo que han tenido, porque aquí en la segunda también se ven un poco las estrellas, si os fijáis bien, que se ven también en la primera. Pero no sé, me habría molado algo más representativo, ¿no? Algo con el escudo, con las alas que se están viendo aquí, que tenga como alas, que tenga algo diferente. No sé, me parece que es súper sencilla y súper simple. La de España, a mí, por ejemplo, la de España, la primera, me gusta muchísimo. Este cuello creo que gana muchísimo, me mola mucho. Y la segunda no me gusta nada. No me gusta nada, me parece un fumadón terrible. Y eso que mira, que nos han puesto las tres rayitas de Adidas con los colores de la selección. Pero la segunda, de verdad, más feo que ver que un frigorífico por detrás, así de primeras. Luego a ver cómo son en persona, porque sí que es verdad que vistas en persona algunas camisetas ganan mucho más. Pero el diseño, viendo todo lo que ha hecho Adidas en otras selecciones, como que se me queda un poco frío con la de España. Por cierto, ya hemos tenido más segundas equipaciones España de este color azul. De este color azul. Pero, bueno, mira, el escudo que me acabo de verle aquí ahora resalta muchísimo en este azul el escudo. Resalta muchísimo. Y la primera, sencillamente me la voy a pillar, porque me parece preciosa. Otra cosa es ya que me ponga detrás. No sé qué nombre me pondré detrás. Igual me pongo Tu Padre 10. La primera me gusta mucho. La segunda la tengo que ver en persona. Que iré a una tienda o algo de camisetas para verla en persona. Pero de primeras aquí, desde mi puta casa, no me termina de convencer. La de Alemania, ojo, eh. Las de Alemania, ojo, porque la primera y la segunda me parecen una sacada de rabo. La primera es... Preciosa no, lo siguiente. Y ya la segunda es... Buah. Para mí, la segunda y la primera de Alemania están tranquilamente en el... No top 5, pero top 10 de todas las camisetas que hemos visto. Están las dos, eh. Están las dos. Y creo que es de la única selección que puedo decir esto. Que la primera y la segunda me gustan. Pero vamos, la primera y la segunda. No me gusta solo una. Me gustan las dos de Alemania. Me gusta la primera, porque es algo muy sobrio. Es algo muy bonito, muy bonito. Es que esa raya queda preciosa y negra. Y la segunda me parece, pero espectacular, eh. Espectacular. Como pongas además el dorsal con este doradito. Buf, niño. Camiseta que puede caer perfectamente. La primera y la segunda de Alemania para mí son top. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué camiseta ha sido la que más te ha gustado a ti? ¿Qué camiseta la que te ha gustado menos? No sé. Déjame tus comentarios abajo. Gracias por tanto apoyo. Gracias por verlo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.